Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Todo Tecno ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy Daniel Vega y bueno, nuevo vídeo en el que hoy os traigo otra nueva comparativa esta vez pues vamos a enfrentar el territorio Qualcomm con el territorio Mediatek he escogido dos teléfonos que más o menos en cuanto a potencia pues son en teoría iguales más o menos, no son exactamente iguales pero bueno vais a ver que en el hardware es prácticamente parecido pero eso sí, uno lleva Mediatek y otro lleva Qualcomm en este caso tenemos el Wiko Bloom que es el que lleva Mediatek y el LG G2 Mini que es el que lleva Qualcomm vamos a deciros también las especificaciones para que tengáis un poco claro que tiene cada uno y os vamos a dejar sobre todo muchas capturas de videojuegos y demás porque lo que venimos a comparar son eso mismo, la jugabilidad, cómo rinden los juegos en un terminal y el otro os lo vamos a contar todo y sobre todo con muchísimos detalles así que vamos al vídeo bueno comenzamos con el vídeo en el que como sabéis pues vamos a comparar la jugabilidad en estos dos teléfonos comentar un poquito así por encima las especificaciones bueno vamos allá con el vídeo que os traigo como ya sabéis pues de la jugabilidad tanto en Qualcomm como en Mediatek vamos a comparar pues un poco los dos terminales que ya sabéis el Wiko Bloom y el LG G2 Mini y vamos a comentar un poco las especificaciones un poco así por encima un poco comparándolo, los dos llevan procesador de cuatro núcleos en el caso del Wiko pues tenemos un procesador 6582 de Mediatek que como sabéis pues corre a cuatro núcleos y corre a 1,3 GHz en el lado de Qualcomm pues tenemos el Qualcomm Snapdragon 400 con este G2 Mini en el que corre a, también tenemos cuatro núcleos y corre a 1,2 GHz en teoría sería menos potente pero bueno vamos a ver a la hora de la verdad pues cuál rinde mejor en el apartado de las memorias RAM tenemos 1 GB en ambos equipos y en el apartado de la gráfica pues tenemos la GPU Adreno 305 para el G2 Mini y para el Mediatek o sea para el Wiko tenemos la Mali 400 esta archiconocida tarjeta gráfica que la verdad es que rinde bastante bien desde mucho atrás por ejemplo el S3 Mini también lleva esta potencia o sea esta GPU y la verdad es que no nos podemos quedar en su rendimiento vamos a comentar un poquito así por encima a la hora de la verdad yo creo que en jugabilidad pues sobre todo el Qualcomm se nota que saca un poquito de pecho aun teniendo un peor, yo creo que un peor, una peor frecuencia de reloj pues la verdad es que yo creo que está un poquito por encima del Mediatek comentar también los dos teléfonos tienen Android 4.4.2, XK, los dos bueno en el caso del Wiko lleva Android puro pero en el caso del G2 Mini lleva una personalización así que por lo general el Android puro estaría mucho más optimizado que la personalización del EG pero bueno a la hora de la verdad como podemos decir pues la optimización yo creo que está un poquito mejor en el G2 Mini sobre todo ya no nos vamos a meter en temas de batería y demás pero bueno si es algo que incumbe a la hora de jugar la batería, la batería del G2 Mini aguanta bastante más así que yo creo que tenéis una mejor experiencia a la hora de jugabilidad de uno y otro comparando este Mediatek y este Qualcomm yo creo que Qualcomm pues ha sabido sobre todo optimizar pues su jugabilidad, o sea su uso en teléfonos móviles y demás, su eficiencia y la verdad es que a la hora de jugar pues ya lo veis ¿no? hemos probado muchísimos juegos, hemos puesto Geometry Dash por ejemplo hemos también probado el Death Trigger 2 que es un juego que suele pedir mucho de gráfico y veis que en ninguno de los dos pues va sumamente lento la verdad es que son teléfonos de gama media en el Wiko pues si un poquito más de gama baja pero bueno ya os digo que es de gama media baja más o menos los dos y veis que pues va muy bien en ambos ¿no? pero bueno si es verdad que el Death Trigger pues en ambos pues si corre bien pero yo creo que sobre todo por la pantalla eso sí que eso ya es más tema de un teléfono y otro no tanto del procesador pero a la hora de utilizar la pantalla y la sensibilidad de la pantalla del G2 Mini pues la sensación a la hora de jugar yo creo que es muchísimo mejor que la del Wiko y si nada un poquito más os puedo contar de estos dos terminales que habéis podido ver que sobre todo en el tema de jugabilidad pues están muy parejos pero como os digo pues durante todo este pequeño vídeo quiero remarcar que la velocidad del Qualcomm pues no tiene nada que ver a la hora de la potencia bruta que yo creo que pues que es mucho mejor que el MediaTek y yo creo que vais a tener una mejor experiencia a la hora de jugar y demás intentaremos traer también una comparativa de este Qualcomm con un MediaTek de 8 núcleos que sé que es una comparativa más afín pero bueno quería traer este MediaTek de 6.582 que creo que era un poco más sobre todo en potencia en especificaciones pues sí que es un poco más parejo en teoría pero bueno veis que yo creo que el Qualcomm lo supera y nada nos vemos en un próximo vídeo espero que os haya gustado este y sobre todo que lo votéis positivamente y que lo compartáis y nada como he dicho nos vemos en un próximo vídeo de Todo Terno chicos chao 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 ¡Suscríbete al canal!